Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en The Last of Us Aunque hoy vamos a jugar a la historia paralela Vamos a jugar a Left Behind Como dice para aquí, se juega una historia paralela de The Last of Us Aviso, se recomienda solo para jugadores que han completado la historia principal Y nosotros ya la completamos hace algunas semanitas, así que vamos allá Y en fin, no sé de qué va todo esto, no sé la historia de quién vamos a tener Sinceramente, simplemente es una historia paralela Que se toma en el mismo momento en el que transcurre la historia original Pero en este caso, no son los actores principales O sí, no sé, yo creo que no Vale, ya va empezando esto Me acuerdo de ese momento Lo pasé fatal aquí, eh Vamos En esa escena lo pasé fatal, fatal Yo pensaba que moría, te lo juro, eh Y mira que sí, que hay un segundo juego Y que el principio se veía vivo Pues lo veo Despierta, 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 despierta Tienes que decirme qué hacer Vamos, tienes que despertarte Joel Estaremos con el link de ese transcurso entre Que Joel está así de malo hasta que Sí Sí, sí, sí Claro que no se ve exactamente de qué iba esta historia Ah, esto es el pasado ¿No? Sí 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 Es en el pasado Vaya bromita más guay se muestran, eh Pues no sé, yo sí, la verdad Me vuelves a asustar así Y te pego un cuchillazo en la nuca Esto es antes, supongo De que pasara todo eso ¿Vale? O sea, me refiero, sí Pasó el tema del apocalipsis y todo eso Pero aquí todavía no ha conocido a Joel o eso, creo ¿Ves? ¿Ves? Sí, pero aún sigue en el refugio ese con la luciérnaga Bueno, con la gente esa ¿Ves? ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma Felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y... Te debo una explicación Sí, esto es... Todo en el principio Salgamos de aquí y te lo cuento Esto es todo en el principio, ¿vale? Cuando... Y tengo instrucción militar Donde aprendemos a matar luciérnagas Ponte algo y vámonos Soy estúpida Joder, encuentra que había tres bandos ¿Cuándo nos metimos en problemas? Soldados Luciérnagas Y entre medio, digamos Las personas normales Que son un poco... Lo mismo son buenas que malas Vuelve al presente ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El tío este todo loco Que se comía a la gente Me parece impresionante Vamos, si no habéis visto La serie entera O al completo De The Last of Us Muy mal, compañeros Así que antes de ver O seguir con esta serie Os recomiendo si no Ver The Last of Us Está muy entretenido Ahí está, Kaiju Claro, aquí supongo que Venimos a la historia de ella Sinceramente No me esperaba esto Os voy a... Os voy a ser sincero Me esperaba una historia Aparte de otra persona diferente ¿Vale? Pero no, parece ser Que es la historia de... Sí De The Last of Us Left Behind Dejado atrás Vale, entonces Lo de eso de dejado atrás Es que dejas ahí a Joel ¿Vale? Para emprender Un nuevo camino Para salvarle la vida Supongo Yo digo yo, compañera Vamos a subir Estas escaleritas Porque de momento No tenemos ningún contexto Estamos aquí Parece ser en un parque Solo un parque iba a decir Perdón En un centro comercial Allí no hemos visto Absolutamente nada Se llevan falta ya Estos controlitos aquí Desde The Last of Us Vale, tenemos A coronavirus Digo A chasqueadores Vale Ah, vale Vamos a por suministros Vale, vale Vamos a por... Claro, no sé Sin ningún contexto Ni nada Pues eso Vamos a por Suministros De medicinas Obviamente aquí Aquí va a haber zombies ¿Verdad? No hay en todo el centro comercial Sin embargo así Hostia, está todo arrasado Tú Está todo arrasado No me extraño La verdad Hace poco vi una serie Bastante mala Por cierto En el que estaba todo repleto O sea Una película Digo Pero No sé Me parece muy extraño Sinceramente Me parece muy extraño Que en un centro comercial O en una farmacia Este todo a rebosar En una ciudad En un pueblo Cualquier persona Yo por ejemplo Si ocurre un apocalipsis zombie O cualquier cosa Lo primero que haría Sería ir a algún esto Y llevármelo todo lo que pudiera O sea, no voy a llevarlo justo O sea, en ese caso No voy a ser nada ¿Esto qué es? Ah, vale Yo No engañaros Igual que casi todo el mundo haría No voy a coger solo una cosita Para Para que igual en dos semanas Necesite otra vez eso ¿Sabes? Y te hay que arriesgarme a salir No, no Yo cogería Provisiones Vaya Vale A una notita Por favor Leed Ah A lo mejor lleva algo encima El farmacéutico Me ha atacado Le he dado un buen golpe Ah, le he dado un buen golpe Está inconsciente Le he encerrado en la tienda De muñecas de al lado Por favor Busquenle ayuda Combinación 35 30 31 35 30 31 A ver Vale Pues está en la tienda Pues está en la tienda al lado Según me ha dicho ¿No? Sí Sí Tiene la pinta de que está ahí El otro encerrado Tiene la pinta de que ese es un chasqueador Porque esto empezó O se supone que le atacó Cuando todo comenzó Dice Busquenle ayuda Compañero Es un maldito zombie Yo creo que La ayuda que necesita Es un tiro en la cara Vale Si es en la tienda al lado Por atrás no es nada más ¿Verdad? No Porque se ha cierto Todo por aquí ¿Esto qué es? Ah, mira Vale Pues no Vamos a tener que ir a la tienda al lado Ah, mira Más cositas Vacío completamente No hay mucho, ¿eh? Eli No voy a engañarte Eso digo yo, digo ¿Qué cojones hizo la gente, tío? O sea, ¿qué demonios hace la gente Para llevarse lo que hay dentro Y no sé ¿Qué se llevaron en sacos? Bueno, en verdad tiene su lógica En vez de llevarse el bote En sacos En bolsas Todo ahí metido, ¿sabes? Vamos a coger esto Vale Vamos a tener que cruzar hacia ese lado Ahora bien ¿Por dónde? No tengo ni idea Eh... Vale Ah, es aquí Vale 30, 35 35 derecha 35, 30 31 31 derecha Funciona Lo que pasa es que estaba en el otro lado, ¿verdad? Estaba en el... ¡Qué susto! Había que mantener Una vez que me lo ponía Lo que pasa es que estaba ahí Ta, 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 ta ¿Ves? Se suponía que el botiquista va en el otro lado No pasa nada, Eli Eres inmune ¿Recuerdas? Si vas a saltarme encima Hazlo de una puta vez Por eso hicieron este juego Por ti ¿Por qué eres inmune? ¡Hala! Todos los spoilers aquí Madre mía Me parece que alguien no se ha visto el juego entero Y estoy aquí desvelando todos los spoilers Madre mía Pues la has cagado, amigo Porque al final Eli Resulta que es un hombre ¡Ay va! No, es mentira ¿O sí? No sé Lo que yo te digo Madre mía Encima es una tienda de niños ¡Ay, Dios! No resucites No resucites Nada ¿Dónde está? Ah, llave Vale ¡Oh, joder! ¡Mierda! Bien La llave ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¿Qué? No, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? No puede pasar, ¿no? Vale No tiene como me ha escuchado Pues si sois un malto ninja Soy ninja punto caramelo Vale Vamos súper en silencio Vale A ver, ahora no me digas Ahora no creo que esté Todo el mundo ahí metido ¡Corre, guacho! ¡Corre, corre! Vale En principio no saben Engacharse los Los chasqueadores Así que eso está Muy, muy bien Espero que no se haya metido Ninguna aquí ¡Hola, señor! Ok Perfecto Pero el hijo Primero vigila ¡Ay! Nada Queremos enseñarlo dentro Es que la gente también no vea Eso, el hijo Tenemos chasqueadores fuera Pero no preocuparse Un helicóptero militar ¡Qué casualidad! Ahí debe de haber algo Hombre Ah, hostia Si no había más lateral izquierdo De pensar que por aquí había algo más ¡Aguanta, Joel! ¡Aguanta, Joel! ¡Aguanta! La ayuda va al camino Vale, pues Es por la derecha ¿Es por la derecha? Se supone que es Ah, vale Tengo que entrar en la tienda Vale, vale, vale Vale, vale Espérate que me pica un poco el ojo Solo se le ocurre Vamos, solo se le ocurre A ella Ponerse a tocar cosas De un andamio súper roto Por aquí no puedo, ¿no? Levantate a ver No, por aquí no puedo Vale, por ese lateral derecho Out O sea que no podemos medernos por aquí Y por la izquierda No, tampoco No, ya, ya Me imagino, Ellie, ya No, que es un lince Pero bueno Tratándose de un videojuego Joder, Ellie Es que es otro problema Ah, vale Por aquí Vale, Ellie No toques nada, por favor Gracias Es que no tenías por qué apoyarte En ningún sitio Vale Esto es hacia la izquierda Aquí que hay Bueno, un poquito de loot Ok, loot Para mí Vale, un poco de tijeritas Vale, perfecto Luego para nada, ¿no? Porque soy el que nunca Crastea nada Así que imagínate Ok Ay, estamos en un salón de belleza Míralo Parity Nile Salon Oh Mama Bueno, pero ahí ven Bueno, al menos puedo usar esto Pues sí Este no es militar, ¿vale? Que se estrelló, pero lo he visto Vamos, acá es militar Porque tiene el brazalete de médico Porque tiene ahí su consigna Se llamaba Larry Larry el Pilotaco Pues vaya, vaya Este pegazo, amigo No tanto Oye, atterrizó sano Más o menos Vale, por la derecha nada Iremos por el frente Saltamos, ¿verdad? Esto es un No hay vuelta atrás Vale, ya hemos llegado ahí arriba Perfecto Me gusta Me gusta, sobre todo Es mucho el tema de cinemáticas, ¿vale? Ah, no Ya hemos retrocedido al pasado Sí Vale, vamos haciendo esos Flashbang Flashbang no Flashbang es Flashbang Vale, sí Vamos haciendo esos flashbang ¿Vale? Esos viajes al pasado Y al presente Está guay ¿Luciérnagas? Sí ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí Lo recuerdo Ese es Trevor Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene Uy ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso va y me dice ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así Lo de casi matarme era una prueba Quería comprobar mi grado de compromiso Vale, estamos descubriendo aquí como se inició en este caso nuestra compañera en el mundo de los luciérnagas Está guay Porque en este caso es como si fuera un DLC ¿Vale? No es de mucha duración este DLC Tengo que deciros que creo que es de unas 4 o 5 horas según he visto por ahí Así que nada, serán seguramente Pues no sé cuántos capítulos, la verdad O no ¿Has hallado ya la luz? Lo siento, no pretendía ofender a tu gente Ve hacia la luz, mira hacia la luz ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado ¡Uf! Lo que diste Claro Eso es como... Eso es como está pasando actualmente en China con el coronavirus Dice que hay menos infectados de los que realmente hay Porque dicen que hay muchos más muertos y muchos más infectados de los que hay O sea, el gobierno lo controla todo En este caso, pues, ¿qué controla aquí esto? Los soldados Nosotros le dicen que hace 30 días que nadie se contagia ¡Claro, amigo! Me caigo, ¿verdad? No, vale Lo he dicho, que no son 4 horas Creo que son 2 horas, ¿vale? En la... Este DLC Unos 4 o 5 capítulos Así que... ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Ah, estamos en el mismo... Estamos en el mismo centro No, no, no puede ser No, no puede ser que estemos en el mismo centro Porque no estamos ni en la misma ciudad Me dice, digo, estamos en el mismo centro comercial Pero digo... No creo, ¿no? Oye, ¿recuerda? ¿Estábamos en Atlanta? Sí, hubiéramos... Bueno, claro, hubiéramos de Atlanta Sí, mal no recuerdo Ahora, ¿hacia dónde huimos? No lo sé ¿Tan lejos íbamos con el caballo? No sé ¿Qué traen? Liberty Garden, Boston Vale, esto es nice Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón O algo así Bah Bueno ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Pocos, pocos Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos ha dejado Cuidado, amiga Uy, madre mía Que se cae con la lata esta Lul, van a saquearlo Van a saquear las cosas del compañero, tú El que le pegó un infarto Si esto es joven Ah, bueno, claro En su momento Madre mía Cómo le das al piste, tú Aceptar o rechazar Vamos a darle a aceptar A ver Al suelo Me dijiste Es que no era cerveza No que era basura ¿Ya? ¿En serio? ¿Solo venía por una cerveza? O sea, por un whisky De estos caseros Señora ¿Qué es esto? Una montura Qué guay ¿Qué le ha pasado, princesa? Bueno Supongo que cuando Winston murió Se la llevaron Pobre yegua Andará por ahí Muerta de miedo Adelante, amiga No me acuerdo Cómo se llama la amiga La verdad, no me he engañado O sea, me cuenta bastante Quedarme con los nombres Sé que esta es Ellie Porque sí Y el otro es Joel Pero Ya está O sea, no me pregunten más nombres La verdad Amiga, ¿quieres mira para adelante Que te vas a caer? Gracias ¿En serio? Es que solo se ocurren a ella La verdad No me engañarte Te digo en serio Solo se ocurren a ella No entiendo A ella me refiero a estas dos Vale, no Busca, 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 amiga Vale, me va a tener que Sí, me va a tener que ser yo ¿Verdad? Que lo va a encontrar Vale Riley, vale Como Riley Scott Nada, amiga Se la comen los gusanos Ya me da Ah, coño Digo, digo ¿Por qué no me deja mirar más arriba? Sí, sí Hostias Se ha escondido En serio Esta muchacha quiere que le pegue Un no bajazo En serio ¿Y por qué está todo tan destrozado Y la puerta tan cerrada? No lo entiendo Que hombre ¿Qué? Mira esto Venga Mira ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela Póntela Que tontería ¿Ha votado guapo? Sí Muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe, cojones Ahí está Ok ¡Vamos! ¡Echa el fúa! ¡Dios! ¡Qué maquia! Eso es Bien, veamos ¿Qué más hay por aquí? No entiendo ese afán Por hacer todo el ruido del mundo Para que te coman Es que no lo entiendo O sea, es algo que nunca entendré De este juego ¿Qué más estas cosas? Ay, son disfraces Qué guapo Uy, 5,99 Me lo llevo De zombirela Qué chulo De princesa guerrera Hoy no, este para mí De princesa No sé qué pone Eh... Princesa Vamos a hablar así Ahí va Hola, unos ojos de mentira Espero ¿La gente compraba estas cosas? Y más Más tontería Créeme Eli, créeme No me entiendo Deberías venir a mi cuarto Está lleno de tonterías Pero Por completo Dios Dios Me están dando una rabia Esta mujer ¿Me están dando una rabia? Dios Este lugar Este lugar está lleno De estas porquerías ¿Eso qué es? Ay ¿Qué son? Son Cosas Extrañas Son caracolas Ah, arañas Y... Ah, arañas y escorpiones Caracolas Y yo digo Coño Hace una caracola aquí ¿Sabes? Son de miedo Vale, pues nada Nos toca aquí explorar un poquito todo esto Pues la verdad que sí Oh, la verdad que las capas están guay Tío, a ver, a ver Ahora tontería que hace Eli O sea, Riley Soy el conde Drácula Drácula De hecho Condesa Soy la Condesa Drácula Dráculesa Si no, no huela Condesa Dráculesa Condesa Dráculesa Ay, Dios mío No, de momento estoy Historia de terror verdaderas Narraciones de monstruos Y espíritus reales De momento estoy Estoy entendiendo Que este de la escena No tiene ningún sentido Porque ya vamos aquí Los mismos 10 minutos En una mierda Tienda de esta de Dios mío Y nada Es que es el tonto, la verdad Mira tú Se parece a ti, Riley De Goblin Bueno, ella no sabrá qué es No, Ellie No sabrá qué es esto Los zapatos rojos ¿Qué has hecho con ellos? Vaya, Tutu ¿Qué debemos hacer? Jodía ¿Ya está? Pues ok Vamos a seguir ¿Vamos a seguir con esta máscara? ¡Hala tú! Pitonisa Pregúntale algo Si te atreves Vale ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Vaya Timo Tienes que darle la vuelta, boba A ver, más cositas Pregúntale más cositas Volveré a conducir un coche Sí ¡Oh, Dios mío! A ver A ver si dice algo así más Profundo Más aterrador ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Creo que sí, ¿no? Las posibilidades son mínimas Pero son... Te jodan, Calavera Pero sí que ha habido posibilidades ¿Saldremos alguna vez De esta zona de cuarentena? Sí Es que quiero saber Digamos, una pregunta Muy, muy profunda De esta que aún no sepamos ¿Entonces hay alguna posibilidad? Una última, ¿vale? ¿Me van a salir tetas o qué? Sí, sí Yo creo que sí En el siguiente lo he visto ¡Uy, lo que ha dicho! La última, va Te engancha, ¿eh? ¿Eres un caraculo? Bueno, esto ya empieza a deteriorarse Bueno, yo creo que ya está, ¿verdad? ¡Amiga! ¡Riley! Yo creo que no nos podemos ir diciendo nada Ya, ¿no? Perdón Es que estamos aquí un poco Haciendo gilipollas La verdad No me voy a engañarte ¿Era por aquí? Sí, vale Ok Perfecto Le pongo un ratete ahí Haciendo el mongolo Porque quiere que nos vea Con estas cosas Y va a decir Estos humanos, tío Digo, estos humanos No hay una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí El rojo es tuyo El mío, el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche Gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate Prepárate Madre mía Por como sean todos tirados así Ah, que encima me tengo que ir a por los estos ¿Cuál es el mío? Cabrona ¡Vamos! Aquí Pues nada Esto es en un mundo apocalíptico Donde tenemos que hacer el máximo ruido posible Para que nos coman lo antes posible ¿Vale? No me quites mis mierdas ¡Aquerosa! Corre amigo, corre, corre El rojo, ¿no? Te lo quité en la cara Pastilla de goma Lo he dicho A ver a quién se comen antes los zombies Falta el último de atrás, ¿verdad? Para mí me falta uno Y está detrás Ah, no ¿El de arriba te da en cuenta? Creo que sí, a ver Sí Sí cuenta ¿Dónde está el ladrillo? Vale, falta el de atrás Bueno, no te queda nada, amiga Venga, hasta luego Y que sí Claro A ver A ver ¿Por qué me atacaste? Ha dicho Marlene algo de mi madre ¿Por qué te fuiste? Le detenía el punto de la madre Fuck Ay, solo una pregunta Bueno, hubiera respondido lo mismo Según veo, ¿no? Por lo que veo O sea, si hubiera respondido O preguntado, me hubiera dicho Por mi madre Hubiera hecho Oídos sordos Lo que no entiendo Es por qué esta mujer Parece tan pequeña La tiene pinta De ser muy grande Pero es igual de grande que yo A ver, que realmente Tema de altura de igual, ¿no? ¿Creíamos que habían dado energía Solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme ¿Esto se pone que ha sido evacuado De los zombies anteriormente Todo eso Limpiado tc, tc? Vamos, ahí Si no Vaya Vaya ¡Energy! Ok Pues Adelante, amiga Lo he dicho Como ahora parezca un zombie Voy a decir Tío No me creo que esto sea así La verdad ¿Qué pasa para ver esto? Espera Yo Sé lo que tratas de hacer Y Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas Y No iba en serio Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio Pues sí Has empezado tú Jope ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? Y volvemos a presente Supongo, ¿no? Exacto ¿Cómo coño Llegó ahí arriba? Pues sí, amiga Pues sí Pero eso Lo vamos a descubrir En el siguiente capítulo Porque el primer capítulo De este DLC De momento Sin ningún sentido Aunque de momento A ver Vamos pillando alguna Pizquita De un poco Historia de ambos Nos despedimos Un placer Obviamente apoyar Esta nueva serie Que será bastante cortita Porque lo dicho El DLC es bastante corto Creo que son 2-3 horas Como mucho Así que lo dividiremos En 30-35 minutos 4 capítulos 4-5 capítulos En el canal Un placer Un buen DLC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós